Ok, antes de empezar vídeo ya estoy en Marruecos, estoy en la Titan Desert Tenéis que seguir a ProBikeBCN en Instagram porque Tenéis que seguirlos a ellos porque ellos van a estar creando contenido conmigo, yo con ellos, etc. Pero yo no voy a poder estar con el teléfono móvil, voy a seguir haciendo vídeos en YouTube Pero para stories, para el día a día, para ver acción ProBikeBCN Esto es la juega Hoy va a ser un día de full estrés, tengo un vuelo a las 4 y media de la noche He estado editando dos vídeos, uno del de Marc Roca, ¿lo habéis visto? Si no lo habéis visto, a ver el rincón media, ahí voy subiendo mis cosas más Lo que hago para otros Me voy a hacer una PCR, la necesito para esta noche, para volar Si no, no vuelo Abel, rincón Ok, a ti Como echaba de menos que me metieran un palito por la nariz Ah, PCR hecha Ahora, a una reunión Joder, cómo voy A todo esto estoy vacunado, pero espero dar negativo Que si no, sabéis quién sabe ir esta noche a la Titan Desert, ¿no? Yo no Venga, ma Fotali Venga, ma Han llegado camisetas suaderas de la edición La Palma Edition Sin bordar, que aún no están, pero ha llegado para que veáis como quiera Vale, ma Camiseta Oh, qué guapa Es que es muy guapo Ya es muy guapo Camiseta negra, oversize Talla L Ya lo he dicho mil veces, ya se sabe 70 kilos, un 80 No, no, guay de locos ¿Has hecho un stories? Vale, pues ya de paso Sudadera negra, oversize Ya visteis la... Ah, no, pero era una M Esto es una L Oh, qué ve Esta sí es mi talla Versión... ¿Veis? Lo mismo Bueno, tiene un... Tiene como unos piquitos Sí, es de la reciclada ¿No? ¿Has reciclada esta? Bueno, es de la... Es de la orgánica y tal Ah, que estamos haciendo una orgánica Ah, que es orgánica Hostia puta, eso no lo han dicho ¿Cómo que no? Es orgánica Todo lo que más es orgánico Ya, bueno, sabía que esta también Vale, versión beige ¿No está mal así? ¿Tú, lo que estás? Sí Espera Qué guapa, eh El tacto es brutal, eh Tito, me has dado un homicu ¿Qué? Full beige? Esto no lo hago para vender más Es que es más Todo el dinero va destinado a la palma Yo no me quedo nada Esta colección es muy guapa Y la ropa es muy buena Muy buena calidad Así que... Luego no vengáis a... Hostia, no he comprado Tal Hemos dado 15 días A fullbrand.com Bueno, han pasado unas 5 horas más o menos Del último clip He estado editando porque os debía como 3 o 4 vlogs antes de irme Y quiero ir al día con la Titan He hecho un esfuerzo ahora para editarlo He editado de monto 2 Me quedaría otro y estoy al día Si estoy al día, perfecto porque así la Titan poder ir subiendo día a día vídeos Ahora os enseñaré, hemos tenido un meeting hoy en el Jordi y Xavi Os visteis en el vídeo de Girona De Athletica Fair Que me han traído unas gafas de sol que vamos a estar probando en la Titan Que ahora os enseñaré la marca y todo Y a ver si funcionan bien y podemos hacer algo juntos Así que... Merci Jordi y Xavi Por acercaros desde Girona Porque les dije, me voy esta noche Que por cierto, me voy a las 4 y media No sé qué es lo mejor Si dormir algo o no dormir Bueno, siempre es mejor dormir Pero estoy... Estoy un poco nervioso Acabo de pisar una pinza Esto es más difícil que irse de acampada, ¿eh? Casi Bueno, es que tiene la variante acampada Más bici, más desierto, más... Ok, os voy a hacer un... Un poco un... Un unboxing... Un unboxing Titan Desert ¿Qué me llevo? Ahí tengo toda la lista que nos hizo ProBike De que teníamos que llevarnos Podría hacerme la típica foto de youtuber En plan, no... Ah, mira Esto es un buen thumbnail, ¿no? En plan, así Uy, que me caigo Tres mallocs de ProBike Térmica interior corta O sea, no es térmica, es de verano Chaleco Chaqueta, verla, impermeable Calcetines Guantes Casco Zapatillas Muy sucias Las zapatillas Gafas Ahora os enseño esto Que esto es el mítin que he tenido hoy Pantalón de chándal largo Más el pantalón que llevé puesto Que será un tejano o lo que sea Pantalón corto Cuatro camisetas Dos de a full Dos de ProBike Versión Titan Desert Camiseta manga larga Por si acaso Bañador Champlas Que estoy encima Zapatillas de deporte cómodos Las de running me llevo Mallas cortas Mallas térmicas Interior térmica Por la noche, por desierto Por si hace un poco de frío Toalla Ropa interior Frontal Luz posterior De la bici Por si acaso Pinzas Para cuando la veamos ahí la ropa Gorra full Más la gorra Me dieron Otro de ProBike Neceso y control Todo lo necesario Todo lo que voy a comer En las etapas Que ya habéis visto Pasaporte Saco de dormir Esterilla hinchable Bolígrafos Barra No sé por qué pone eso Sudadera de ProBike Sudadera full Manta No sé De emergencia Creo que eso por parte de ropa Está Luego Esto está en stand-by Que me lo tengo que llevar Me lo quería llevar Si o si La Normatec De Hyperice Para recuperar O sea que tengo 20 kilos No sé si cabrá todo Aquí está cargando el cacharro Esto es lo que hace que se hinche Dece y los programas Y luego toda la parte Electrónica Cámaras Y todo Más o menos Más o menos Es lo que yo uso En el día a día Tampoco tenéis No hay mucho secreto La S360 One X2 Me llevo otra de repuesto Los palos self Por si acaso El objetivo 70-200 Esto todo son monturas De la S360 Go 2 Que está Otra montura Por si acaso Siempre va bien tinta Y por supuesto La Sony A7-3 Para cuando llegue al campamento Y bloquear Con eso hacemos Ahora solo falta Empaquetarla Hola Buenas tardes Una pregunta Por casualidad Una mesa para dos Sí, perfecto 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 Come on, chao Cuidado 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 Acabas los árboles Eso qué es Eso somos nosotros Va Acabas la teva bebida Y agajas la mea Porque esto me lo ha traído Jordi y Xavi de Athletic Affair, que es algo Optics, y son gafas de ciclismo, hay de modo, hay unas gafas que son modo gravelero, más o más de calle, y otras que son más de ciclista, porque mis gafas de 100% están totalmente rotas, así que thank you Jordi, thank you Xavi, thank you Alva Optics, para que me quite la gorra. ¿La etiqueta? ¿Te la quitas o no? No, la etiqueta no me he quitado. Mola bien, ¿eh? ¿Sí? Mira la patita. ¿La la quitas, no? Esta es un modelo, y este es el... ¿Este? ¿Cómo nos queda? ¡Epa! ¿Qué tal? ¿Cositas? Vamos a ver. Sí, ¿no? A ver, ¿qué es? Sí, ¿no? Hay que seguir la patita, ¿no? Mira, aquí esta es una foto de... de portal. Mola, ¿eh? Pásame ir allí. ¿Esta es la amiga? ¿Qué pasa? Es que no te ves, no sé... Bueno, los estaré probando a la Titan, así que ya veremos qué tal. Good, venga. Chema nos es para mirar ahí, porque nos hemos puesto un monitor, y claro, ahí se mira. Pins, y como saben que soy amante del coffee, te cita de café. Y te veremos. Venga, va, voy a luchar, anem a sopar. No, sí, ahora seguimos sopando. Ya lo sé. ¿Eh? Aún. Que sepáis que esto se queda aquí porque ya me ha dicho que no me lo devuelvo. No. También os digo que me paso de kilos seguro de las noches. Hostia, son las 12 de la noche ya, ¿eh? Al medio. Al medio. A ver si. Macho. Ahora sí. No, no estamos a tiempo a no ir, ¿eh? Exacto. Becos. Buenos días, o buenas noches, ya no lo sé. ¿Te has dormido o no? Algo. Tú lo llamas dormir. A ver si. A ver si. Ay, 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 ay. Creo que vale la pena hoy. Porque... No ha sido el final, ¿eh? No, 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 no se vea. Sí, sí. Sí, sí. Hola. ¿11? ¿15? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y a la norma tec. ¿Y si la ves un poco así? Mira. ¿11? Sí. Con las maletas y el tiro. Venga, hasta luego. Lo he tirado todo. Todo. No tengo el pasaporte. No tengo el pasaporte. Starbucks se ha abierto a las 5 y media, es como... Es algo, ¿eh? Iba a decir una... Pero aún queda para embarcar 20 minutos, ¿no? Sí, lo vi. No recuerdo la última vez que salí de Europa. Bueno, a partir de aquí... Empieza la Titan. Así que acabo bloque aquí y mañana, cuando lleguemos a Marrocos, continúo. Así que... Hasta mañana. Por cierto, este hombre que tengo delante... 11. 11 Titans. Cero. No estás hablando. Gracias, iremos hablando, nos iremos viendo. Pero ahora vamos a despegar. ¿Has abandonado, eh? Que sí. Vale. Mañana se va la Titan, estará una semana de pico, sin dos señales de vida, ¿no? a ver si vuelves vivo para que den la acabada o no